Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Nos preguntan cómo es la consulta en sexología y quien responde a este interrogante es la doctora Fiamma de la Casa. Primero voy a hacer una historia clínica de sus datos patronímicos, es decir, a qué se dedican, con quién viven, si están en pareja, su orientación sexual, para tener más o menos un paneo de cómo es su vida y también su dinámica familiar. Posteriormente voy a indagar un poco sobre el motivo que los trae a la consulta. Como de sexualidad no se habla, muchas veces las personas sienten que su motivo o consulta es único, es decir, que a nadie más le pasa. Y en realidad, en lo que trata de disfunciones sexuales, son muy frecuentes y es muy amplio el espectro. Por lo tanto, si sentís que algo te afecta de tu vida sexual, no estás sola, no estás solo, a muchas personas les sucede. El tema es que muchas veces es silenciado o no es tan abordado quizás por otras especialidades médicas. Los motivos de consulta más frecuentes que suelo ver en consulta es, por ejemplo, disminución del deseo sexual, anorgasmia, por ejemplo, disfunción eréctil, vaginismo y otros temas que también abordamos acá, pero esos son más o menos los más frecuentes. Una vez que abordemos el motivo de consulta, vamos a indagar un poco tu historia personal. Cómo fue tu educación sexual en la infancia, en la adolescencia, si fue por parte de algún centro educativo, si fue por parte de la familia. Porque la sexualidad en realidad se forma y se moldea a lo largo de toda la vida con las experiencias que traemos, pero también con las cosas que nos suceden. La idea en sexología es que se tomen acciones, generar de repente ejercicios, cambios en la dinámica de la pareja, que permitan cambiar la forma en que te venís vinculando. Además, si es necesario, se va a dar medicación indicada en cada caso con sus respectivas indicaciones y contraindicaciones, pero no es la base fundamental del tratamiento, sino que más bien la idea es que te lleves ejercicios, cosas prácticas que puedas aplicar para ver cambios relativamente rápidos en lo que es tu vida sexual. De ser necesario también se te derivará a otros especialistas. Es importante que sepas que estoy atendiendo en la Policlínica de Sexología de CASMU, a la cual pueden acudir tanto las personas socias, pero también aquellas que no lo son y que son socios de otros prestadores. Y también puedes concurrir en pareja, que es fundamental para el tratamiento, sea tu pareja socia o no socia de CASMU también.